¿Lizamos Sofía? 2, 3, 4 Corros del lado Sí, sí, vamos al norte un poquitito Vamos para acá Ahí estás bien ¿Estás separada vos? Vamos con la niña, estamos filmando ¿Listo Sofía? Me lo llamo 1, 2, 3, 4 Muy bien Sofía Corremos con gana Sofía Corre, corre, corre Muy bien Sofía Corre, corre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!